No hubiera dudado en subir al cielo entre tus piernas No hubiera dudado en hablar de todo con la mirada No hubiera dudado en dedicarte a algún suicidio Bebernos la piel grita hasta perder el equilibrio No hubiera gustado ver cómo te quedan mis tequieros Hacerte el amor en braille, volver a hacerlo y poder olvidarte Pero no puedo, aguento el viento con un romántico disparo en la sien Tu voz delante, la playa enfrente, he vuelto a verte y me has llegado hasta el pulmón Y voy tocado entre los gritos, pero ahora tengo más motivos que el dolor Y si ha hecho tarde mi amor, yo nunca hubiera dudado de un tuyo De un tuyo No hubiera gustado ver que no estás hecha para nadie Drogarme en tu cuerpo y ver la muerte centrada en tus partes Pero no puedo, aguento el viento con un romántico disparo en la sien Tu voz delante, la playa enfrente, he vuelto a verte y me has llegado hasta el pulmón Y voy tocado entre los gritos, pero ahora tengo más motivos que el dolor No digas nada que tengo miedo de las heridas provocadas en tu honor Y si ha hecho tarde mi amor, yo nunca hubiera dudado de un tuyo No pude verte, no pude verte amor, no pude verte y yo quería hacerme daño Y yo quería hacerme daño Te lo hubiera quitado todo, incluso el miedo a las alturas Te habría dejado desnuda y sin aliento Y se ha hecho tarde mi amor, yo nunca hubiera dudado Te lo hubiera casual de yo Te lo hubiera belle $1,000